deja desh deja vu uaf perfecto este es tú colega tremendo fumón tremendo fumón estás hecho compañero artes chinitos chinitos coño espérate tú es este este que me está diciendo no sé qué no lo puedo manejar desde aquí no este es que de verdad tía denunciar no yo lo quiero banear este de verdad tía si pongo barra van en verdad y pongo su y pongo su nombre es como que comen comen dura de jota esto funciona así hostia pero cómo me vas a pedir cómo vas a pedir que me inicie sesión si estoy haciendo un stream tío y se ve el chat dios si pudiera me ahorcaría dio si pudiera me ahorcaría los huevos tío me los colgaría de un puente y haría puenting con mis propios cojones tío brutal pues nada chicos sé qué dice este borracho tío venga vamos a escuchar la canción y a ella desaparecerá tenía ese nombre antes era chinito chinito el flash será esto está guapo a esta foto me hace acordar un poco al rollo de poner pausa me hace acordar un poco al rollo de midel no sé si lo conoces pero la el flow y tal la base la voz y tal me hace mucho me hace acordar mucho a midel un tío de argentina si te mola este rollo te lo recomiendo que lo escuches es larga ¿eh? es larga ¿eh? Mucho flow Claro, no te cabía el flow en dos minutos El tremendo flow que tienes No te cabía en dos minutos Tuviste que meterlo en cinco Porque si no, no te entraba Entiendo, entiendo Van entrando voces ahí De repente, eso mola, tío Más si pudiera Si fuera por ti Dos horas te tirabas Y te lo masteriezas tú mismo Esto Ok Todo es de cero O sea, la base también Ok Hombre, tiene mucho mérito A mí me viene justo a escribir y cantar Imagínate Como para hacer las instrumentales Ponerme a masterizar Estoy No me falta nada más ya Eso mola, eh El ru Te tiraste dos semanas Para este tema, ¿no? El cliente que la escribes y sale Pasa el tiempo, eh Con el mate ahí No lo había visto Muchos efectos ahí, eh Te lo curras mucho, tío Le meten mimo Eso quizá le mandas a un A un tío que te lo haga el master Y no te hace tantas Verguerías, ¿sabes? Ahí se nota que ha jugado mucho con Con los sonidos y tal Mola Ahí también Eh, pues Muy creativo, tío La verdad Mola Hay algunos efectos que te han quedado muy bien Vale Pues Nada, chicos Si tienes algún tema más Próximamente Intentaré Conectarme más Así que Ya sabes Estaremos atentos A lo que vayas sacando Estaremos atentos ¿Por dónde iba, tío? Mirando el kit queo Pero Debería estar en suscripciones ¿Qué género escuchas? Esa es una pregunta Que me hacen prácticamente En todos mis streams A ver Yo suelo escuchar En mi tiempo libre Es que ¿Qué quieres que te diga? Mira Voy a insertar Típica respuesta Que dice todo el mundo Genérica Yo escucho un poco de todo Y quedas Como un rey Eso lo hace mucha gente La realidad De mis géneros favoritos Serían El rap Y el trap Yo creo Pero No me gusta tampoco Decir como Me gusta el trap Porque hay gente Que se pasa por aquí A veces Y quizá Como su Su Canción Que ha hecho Es de rock Pues ya no me la pasa Entonces Prefiero decir que Me paséis Cualquier cosa Que me suele gustar Todo tipo de música Si Si está bien Y Y luego ya Ya voy Ya voy viendo Pero bueno Quizá lo que estoy Un poco más Desapegado Digamos Sería el reggaetón Últimamente Nunca he sido muy fan Una época Me llegó a gustar Me gustan canciones Pero La verdad Últimamente Pocas canciones Me generan Algo De reggaetón Ya estoy como Un poco Que casi que es Cuando me pasa una canción De reggaetón Suelen ser las que menos me gustan Tampoco suelo criticar A nadie Que me pase canciones Simplemente doy mi opinión Y digo Más que nada Lo que me gusta Porque lo que no me gusta O lo que está Un poco mal hecho Normalmente la gente Ya lo sabe Y aún así También a veces Se lo digo Si ya tengo confianza Y hay buen rollo Pero Es verdad que Cuando me pasan Un tema de reggaetón De primeras Ya un poco de rechazo Me genera Pero bueno Tu voz me recuerda A la de Ander ¿Ander te refieres Al amigo de Ibai? No me lo habían dicho nunca Y a mí Si es el amigo de Ibai Tampoco Me parece a mí Que Que me Que me parezca Pero Yo que sé Puede ser Si eres vasco Por ahí No Pues la verdad no Soy de De las islas Baleares De España De Menorca Concretamente Así que Prácticamente No tengo nada Que ver con un vasco Es raro Que mi acento Se parezca Tío Tu voz es igual La lea de Ander Pero ¿Quién es Ander? ¿El amigo de Ibai? Tío Sí Ah vale Sí Me has dicho que sí Pues no sé Voy a ver Un vídeo de Ander Se llamará Si Si lo busco No sé Cual poner Tío Cualquiera Bueno ¿Cómo estáis chicos? Gracias por estar ahí La verdad No iba a abrir Pero bueno Vamos a jugar Al Fórmula 1 Cabrón ¿Cómo me va a parecer a este? Si parece retrasado ¿Cuándo habla? No he practicado Nada es broma Me cae muy bien Ander A mí siempre me ha hecho mucha gracia Y mira que nunca ha sido alguien Que triunfe mucho A ver Tiene muchos suscriptores Obviamente porque es El amigo de Ibai Y también Le debe joder eso Que le llamen El amigo de Ibai Supongo que le jode Porque es como que no tienes Personalidad No tienes Identidad Pero bueno La realidad es que Siempre me ha parecido Un tío muy gracioso Pero Me da la sensación Que es como muy poco ambicioso También Porque no No le saca El provecho que podría Y no por falta de talento Sino me parece que por falta De ganas O de ideas No sé Es raro Porque yo cuando está con él Y tal Y cuando hablan Siempre me ha hecho mucha gracia Desde sus inicios De hecho que Ibai Ni era famoso Y yo ya lo veía Obviamente Lo descubrí antes que nadie Porque soy el más listo De España Prácticamente Pero yo que sé Cuando hacían esto Tío Esto es más reciente Yo me refiero A cuando hacía esto De verdad O sea Las carreras de canicas Originales Y las carreras De caballos Esto O sea Aquí pone Tres años Pero esto es de Hace más De seis Más de seis Yo creo Que Ibai no era muy Famoso ahí Yo aquí ya lo veía Y me partía el culo O sea Tienen unos vídeos Que son De partirse el ojete Pero muy vasto En esta época Cuando Ibai streameaba así Que hacían carreras De canicas Y de mierda A mí aquí ya me hacía Mucha gracia Pero mucha Mucha Pero es verdad Que el tío No le ha sacado Tampoco Tanto provecho Como podría Supongo que Pues está por ahí Le gusta La Fórmula 1 Por lo que he visto ahora Y hace Sus carreritas Y tal Quizá tampoco Quiere ser muy famoso Porque debe pensar Mira Ya me gano la vida Y me puedo ir A la playa Cuando quiera Y puedo tener Y puedo tener vida Social Que tampoco tiene pinta De que tenga Mucha Porque este tío Tiene una cara De que le gusta más Estar en la habitación Que un tonto Un lápiz O sea Es exagerado Pero ya que sé Sus razones tendrá Y lo respeto Yo personalmente Pienso Que en su situación Intentaría Haberle sacado Más partido Pero Al parecer Pues no es No es lo que él piensa ¿No? Al respeto Al respecto Si se parece Lo que tú No te oyes Igual que como suenas Ya Eso puede ser también Pero si yo O sea Si a oídos de otro Yo sueno así Menuda voz de mierda Tengo Sinceramente O sea Entonces Odio mi voz Es verdad que Al principio Me costaba mucho Escucharme Creo que le pasa A todo el mundo Es normal De cada vez Como estoy más acostumbrado A verme en vídeos Y en tiktok y tal Me cuesta menos Pero Nunca me había dado La sensación De que me pareciera Eh ¿Qué podemos ver? ¡Hombre! Millo ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo, tío? Hacía que no me conectaba Como un mes o así Ha subido tema, ¿no? ¿He visto? ¿Lo vemos o qué? Ha sacado temazo Creo, ¿no? No lo he escuchado aún Quizás es tu manera de hablar En plan tranquilo y tal No, si Si me parece Me parece Genial, ¿no? Eh Pero nunca Nunca me había parecido Que Que sonara igual que Ander La verdad Y lo Lo conozco Pues ¿Por qué me salen Estos vídeos, tío? ¿Qué he hecho yo Para merecer este algoritmo? Esto De verdad que no No ?